Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Distincados invitados y miembros de la comunidad académica e industrial, soy Óscar Martínez Romero, director del Core Lab de Manufactura Aditiva y nos complace darles la bienvenida a la inauguración del Core Lab de Manufactura Aditiva en el Tecnológico de Monterrey, que se integra al ecosistema de innovación con el Instituto de Advanced Material for Sustainable Manufacturing, el Parque de Innovación, de Investigación Tecnológica y GIA Aditiva, para afrontar la demanda de la industria en el desarrollo de soluciones integrales en la fabricación de prototipos disruptivos, funcionales y productos con materiales avanzados sustentables que requiere el Neuthoring, ante la modificación de la cadena de suministros, para consolidar como una referencia global en investigación e innovación en el desarrollo de materiales y prototipos funcionales e industriales, por lo que tomará un rol fundamental en la manufactura aditiva en México y en todo el mundo. Nos reunimos aquí para llevar a cabo el corte del listón, que simboliza el inicio de una era de innovación y avances en manufactura sostenible. Gracias por ser parte de este momento histórico. Permítame presentar a nuestros distinguidos invitados. Doctor Guillermo Torre, rector de TES Salud y vicepresidente de Investigación del Tecnológico de Monterrey, le damos un fuerte aplauso. Gabriel Francisco Arriola, Sci-Operation Manager and Government Relations, NG Airspace. José Alfredo Pérez Bernal, director general del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología del Estado de Nuevo León. Neil Hernández Gress, director de Investigación del Tecnológico de Monterrey. Y de Llanería Delgado Vallejo, director de Vinculación y Atracción de Empresas del Distrito de Innovación del Tecnológico de Monterrey. Ahora, perdón, y el doctor Arturo Molina, director del Institute Advanced Materials for Sustainable Manufacturing. Damos la bienvenida. Ahora vamos a ceder el micrófono a nuestros invitados y acto seguido se cortará el listón. Iniciaremos con el doctor Guillermo Torre. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. La verdad, este es un día interesante porque vengo de otro evento en el campus, de también una ceremonia de la relación de investigación con industria, que quiero por eso subrayar esto ahora. Entonces, hoy estamos, después de un esfuerzo de muchos años de trabajo dentro del Tecnológico de Monterrey, con la ignoración de este centro. Pero quiero hacer algunos comentarios generales de investigación, de la importancia para nosotros como Tecnológico de Monterrey, de la relación con la industria y con el gobierno, que creo que son, o subrayaría los temas fundamentales más allá del centro en particular. Ya tenemos en el Tecnológico de Monterrey, ya, yo les diría, pues más de 20 años enfocándonos de una forma importante en investigación. Y en los últimos tres en particular, con el liderazgo de David Garza, el rector y presidente del Tecnológico de Monterrey, hemos centrado mucho la atención en investigación como un proceso fundamental para mejorar la calidad educativa, para relacionar a la universidad con los problemas reales de la humanidad. y en ese contexto, pues mejorar la vida de los ciudadanos. El TEC tiene una misión importante en educación, queremos formar líderes que tengan emprendimiento y a través de eso, pues mejorar la calidad de vida de México. Y hoy, como una forma importante, con este evento y con el que tuvimos hace rato, estamos comprometiéndonos a crear todavía un valor mucho más en investigación. La investigación es un tema grande y entonces puede uno preguntarse ¿por qué hemos decidido las áreas en las que estamos? Tomamos como foco central en dónde podemos, como tecnológico, contribuir de una forma importante a avanzar áreas del conocimiento que tengan algo de aplicación real. y decidimos entrar en tres grandes áreas. Una es en avanzar el futuro de la educación y creamos lo que llamamos el Instituto para el Futuro de la Educación. El TEC tiene una tradición educativa y dijimos eso, tenemos información, tenemos ya una carrera caminada y ahí podemos tener una contribución importante para resolver un problema de contexto global. Otra área importante, hemos incursionado en el tema de salud y salud no es solamente un tema de medicina, es un tema de política pública, de manufactura, de biotecnología, de nuevos alimentos. Entonces decidimos enfocarnos en el problema de obesidad como un problema central para México y en donde ya teníamos cierto camino recorrido. Entonces creamos el Instituto para Investigación en Obesidad, que no es un tema en salud, es un tema interdisciplinario. Y el tercer instituto es el que nos trae ahora aquí, que es el de manufacturía, materiales avanzados para manufactura sostenible. A veces me lo sé en inglés y luego me trago en inglés y en español. Pero, ¿por qué? Yo, obviamente, pues todos ustedes saben más que yo la problemática que hay a nivel mundial, geopolítica y la oportunidad que tiene México hoy con el tema de nearshoring en manufactura, que es particularmente importante para nuestro estado de Nuevo León, pero no solamente para Nuevo León, sino para México. Y aparte, pues mucho por Arturo y de los investigadores que están aquí, manufactura es un tema en donde hemos incursionado de una forma relevante, el tema de sostenibilidad es un tema de importancia global, entonces decidimos apostarle a esta área como un área fundamental. Y esto lo creamos dentro del contexto de la universidad, del tecnológico, y en los investigadores, como el doctor Arturo, o yo en mis tiempos de esparcimiento, o como muchos de ustedes, nos interesa publicar, nos interesa papers, nos interesa, aquí está el doctor Parra, nos interesa el impact factor, pero en el TEC hemos dicho, ¿qué queremos en investigación? Claro que queremos papers, queremos publicaciones, queremos que los líderes se paren en los foros nacionales y mundiales, pero también queremos investigación aplicada, queremos que de aquí nazca la capacidad de tener el mejor material para los camiones, para la industria aeroespacial, para los electrodomésticos, y que sean sostenibles, y que sea de bajo costo, y que podemos desarrollar aquí la industria de manufactura a un nivel superior, que pueda traer mejores trabajos, y que los jóvenes aprendan en ese contexto las competencias necesarias para un futuro en su educación. Entonces, eso es lo que queremos hacer en el TEC, yo creo que el TEC está comprometido a trabajar con la industria, está comprometido a trabajar con el gobierno, el TEC, si bien la gente piensa que somos una universidad privada, pues somos una universidad de la comunidad y para la comunidad realmente no tenemos dueño, y tenemos un servicio y una misión más como una universidad pública que como cualquier otra universidad privada que tenga fines de lucro. Entonces, hoy yo les diría, el abrir este centro de laboratorio, de Core Lab para manufactura, la verdad a mí personalmente me genera un gran orgullo porque hemos trabajado muchos años, Neil, Roberto, Alex, Arturo, todos los investigadores, porque realmente representa un esfuerzo importante para potenciar lo que hacemos en investigación a otro nivel y convertir los procesos que aquí hagamos de calidad mundial. También quiero agradecerles al gobierno y a G, por el interés de trabajar con el TEC, porque estamos convencidos que el poder lograr cosas grandes y sueños grandes solamente se da con colaboración y con cooperación, no se da por uno pretender que es muy inteligente o que puede hacerlo todo. Entonces, yo creo que hoy tenemos aquí ejemplos de lo que queremos lograr hacia el futuro, colaboración con la industria, en un ambiente académico, en donde busquemos el bien común, en este caso en particular a través de la construcción de mejores estrategias de materiales avanzados. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí y espero que vengamos en el próximo año a no solamente ignorar, sino a celebrar proyectos de innovación que contribuyan al beneficio de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Guillermo, ahora vamos a continuar con Gabriela Riola. Gracias. Si me permiten y pues dar la relevancia de este evento, pues preparé un discurso breve que a continuación voy a dar lectura. Entonces, primero me gustaría saludar de una manera muy especial y con gran agradecimiento a todo el personal tecnológico de Monterrey por habernos hecho partícipes de este acontecimiento tan importante que marca un hito significativo en el que hacer científico y tecnológico del país. Gracias a todos ustedes por hacernos partícipes. También saludo al maestro José Alfredo Pérez Bernal. Gracias también por apoyar este tipo de iniciativas que buscan seguir poniendo a México en el mapa global de ciencia frontera en temas de materiales avanzados y manufactura adictiva. Muchas gracias, maestro. Y por supuesto, también saludo a los doctores Alex y Oscar, con quienes iniciamos conversaciones hace ya algunos años. Recuerdo de manera muy clara la plática que tuvimos al respecto durante FAMEX en 2019. Y en ese momento platicábamos de una visión en donde por medio de la colaboración estrecha entre academia, industria y gobierno, se posicionaban las tecnologías de manufactura adictiva como parte fundamental del quehacer científico y tecnológico del país y se convertían en un referente de México hacia el mundo. Qué gusto compartir este momento con ustedes. Es prácticamente un sueño hecho realidad. Y por supuesto, también saludo a todos los presentes, colegas, todos interesados en fortalecer el desarrollo tecnológico por medio de espacios como este que hoy estamos inaugurando. Es un gusto ver a los actores principales de temas de manufactura adictiva en el país. Reunidos en este lugar, mostrando así un interés real de colaboración. El mundo en que vivimos el día de hoy presenta retos muy importantes en temas de sustentabilidad, como ya lo hemos estado platicando y escuchando en diferentes momentos durante el día. Para asegurar el presente y el futuro de nuestras generaciones, existen al momento diversas iniciativas con un enfoque central en hacer más eficientes productos y procesos con un factor común que es la innovación disruptiva. Las nuevas tecnologías de manufactura adictiva y todo el desarrollo que se ha tenido en materiales han sido fundamentales para afrontar estos retos. En el caso específico de manufactura adictiva, está presente de prótesis dentales y ortopédicas que se utilizan para solucionar problemas de salud, hasta en los motores de aviación más avanzados, que son capaces de tener un mejor desempeño y mejoras significativas en peso y en consumo de combustible con base en aplicaciones diseñadas específicamente por manufactura adictiva, mismas que no podrían ser factibles con técnicas de manufactura convencional. Un ejemplo claro de esto es el inyector de combustible que vemos ahí en la pantalla, que fue uno de los primeros componentes de manufactura adictiva certificados por la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos y que actualmente se encuentra volando en diferentes aeronaves. Por medio de procesos de rápida iteración, hemos sido capaces como industria de incentivar la innovación y desarrollo de aplicaciones que antes eran inimaginables. El proceso de reaprendizaje de lineamientos para diseño presenta un reto importante, ya que los límites de diseño con técnicas de manufactura convencionales desaparecen cuando entendemos las ventajas de manufactura adictiva. Prácticamente se difuminan las líneas entre lo posible y lo imposible para dar cabida a la innovación pura con pensamiento sistémico. Y es justo en este punto en donde un espacio como este que estamos inaugurando el día de hoy, como el Core Lab, juega un papel muy importante. Es un lugar que conecta necesidades de sociedad con el gran talento mexicano, soportado siempre y de la mano por industria privada y por el gobierno. Es la única manera de afrontar los retos actuales. Desarrollar este ecosistema virtuoso entre industria, academia y gobierno que nos permita acelerar la innovación y seguir poniendo a México en el plano mundial de manufactura aditiva, que de manera global tuvo un crecimiento en ganancias de 18.3% el año pasado, que equivale aproximadamente a 18 billones de dólares. Finalmente, para concluir mi participación, pues los invito a todos aquí presentes a que busquemos formas de colaboración con el Core Lab, a que no dejemos descansar aquí a nuestros colegas y busquemos maximizar el beneficio que este espacio brinda para la sociedad en general. Felicidades al Tecnológico de Monterrey, al Estado de Nuevo León y a todo México por contuar con espacios tan virtuosos como este. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Maestro Arreola. A continuación, el licenciado José Alfredo Pérez nos va a dar unas palabras. Muchísimas gracias por la invitación a las autoridades del Tecnológico de Monterrey, a la industria que se encuentra también aquí representada y por supuesto también a los científicos, tecnólogos e innovadores que están aquí y que hacen que este edificio tenga vida y esto sea posible. A nombre del Gobierno del Estado de Nuevo León, del Gobernador Constitucional, el doctor Samuel García Sepúlveda, quiero reconocer en el Tecnológico y en este evento tres virtudes que nos hacen admirar al Tecnológico de Monterrey y con el cual nos sentimos orgullosos de ser colaboradores y facilitadores desde el Gobierno como parte de la triple hélice que viene operando ya desde hace varios años en nuestro Estado y lo hace de una manera muy efectiva. La primera cosa que quisiera decir, la primera virtud que yo quisiera resaltar es la visión de largo plazo. El Tecnológico de Monterrey cumple 80 años en estas fechas, está conmemorando estos primeros 80 años de muchos más que habrá seguramente y que hace posible que este ecosistema de ciencia, tecnología e innovación prospere abundantemente. Y la segunda virtud que le quiero reconocer al Tecnológico de Monterrey, aparte de esta visión de largo plazo que es práctica y se adapta día con día a la transformación que está surgiendo el mundo, nuestro país y por supuesto nuestro Estado, es la colaboración. Aquí lo han insistido muchísimo y es que es efectiva, esa colaboración es efectiva y no hay envidias, no hay menoscabo y los convenios de colaboración lo avalan, tienen convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la Universidad Nacional Autónoma de México, y con distintas instituciones a través de, no solamente de nuestro país, sino del mundo. Entonces, visión de largo plazo, capacidad de colaborar y hacer equipo, la segunda virtud que reconocemos en el TEC. Y la tercera es la de formar talento, pero no cualquier talento, un talento responsable, comprometido, no solamente con su comunidad, sino con el mundo y con el medio ambiente. Eso lo vemos ahora en el instituto del cual acabamos de hablar también. Entonces, estas tres virtudes hacen que el tecnológico de Monterrey prospere para el beneficio de Nuevo León y de México y del mundo, porque este core lab y el instituto nos ponen en esa competitividad. A veces se ha malinterpretado cuando el gobernador ha mencionado que él no está compitiendo contra otros estados del país. Déjenme explicarles el por qué. Porque estamos compitiendo contra el mundo. Es decir, tenemos que estar a la altura de los retos mundiales que se están presentando y ahora con el fenómeno del New Shoring se ha acentuado más. Ese es el estándar que nos está exigiendo el mundo y al cual nosotros aspiramos a competir con ellos. Entonces, para eso necesitamos de hombres y mujeres comprometidos, formados con talento que hay en Nuevo León para ponerlo a disposición de la comunidad y del bien común. En esa parte, quiero reconocerle eso al tecnológico de Monterrey, estas tres virtudes, y decir que seguirán contando con el gobierno del Estado de Nuevo León en esa labor de colaboración, facilitación, porque los protagonistas y los actores son ustedes. A nosotros solamente nos toca encauzar las políticas públicas para que la ciencia, la tecnología e innovación lleguen a donde tienen que llegar, que es a las personas, el bienestar de nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Pues le agradecemos mucho, maestro Pérez Bernal, sus palabras y ahora vamos a proceder con el corte del listón. Si gustan acercarse para la toma de la foto antes de cortar. Gracias. 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 Les agradecemos a las personas que están conectadas vía remota, el tiempo en que nos hayan acompañado. Ahorita, pues a los que están de manera presencial, los vamos a invitar a un coctel y vamos a tener un tour para las personas que deseen conocer los nuevos equipos y los diferentes laboratorios que cuenta el instituto y el corla de manufactura aditiva. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Gracias, gracias! Muy bien. ¡Oh!